Este próximo 28 de agosto se firmará con Fundación Venga y Oiga un convenio en el cual se donarán 400 aparatos auditivos y en el cual se invertirá 1.500.000 pesos por parte del gobierno del estado, aseveró la directora del DIV Estatal, Lisbeth Gamboa. Para ello, obviamente, le pedimos a la ciudadanía que aún no sea registrado, porque sé que en las VR ya hay casos que se tienen dentro de un registro y un expediente que son los primeros que se van a atender con estos aparatos auditivos, que son los que en prioridad, aquellos que no se han registrado, que acudan a las unidades básicas de rehabilitación o a los DIV municipales. Añadió que el próximo 28 de agosto se colocarán los primeros 100 aparatos auditivos, dependiendo también de los casos, y los cuales irán directos a las unidades básicas de rehabilitación del DIV municipal, además de que se están haciendo estudios para que más adelante se puedan hacer implantes nucleares. Posteriormente, quizás, si las condiciones lo permiten, y de acuerdo a las normas que dicte la Secretaría de Salud en el estado, podremos estar consolidando esfuerzos también para lo que se trata de un implante coclear, que obviamente es un procedimiento y que va a permitir a otro tipo de personas con discapacidad auditiva poder escuchar y de igual manera integrarse a la sociedad sin ningún tipo de distinción o discriminación. Afirmó que todo esto forma parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Discapacidad. Con imágenes de Guillermo Medina, informo para Notivisión, Tania Canchola Cuevas.